¿Qué es la ejecución de las correas en las manos? ¿Qué es la ejecución de las correas en las manos? ¿Qué es la ejecución de las correas en las manos? ¿Qué es la ejecución de las correas en las manos? ¿Qué es la ejecución de las correas en las manos? ¿Qué es la ejecución de las correas?